El Paipote Antiguo Nos encontramos en Paipote Antiguo Esta ha sido denominada como la zona cero de la catástrofe Aquí al frente, al otro lado de esta bajada de agua, podemos ver cómo quedaron las casas Las casas están cubiertas hasta arriba con barro Todavía no se sabe cuántos desaparecidos están bajo el barro, la situación está súper complicada acá Este va a ser uno de los focos del desafío, levantemos chiles, para los temas de reconstrucción Les falta herramienta porque hay gente, hay mano de obra para hacerlo, pero no hay herramienta Nosotros con dos palas y dos baldes hemos logrado sacar prácticamente 8 a 10 cubos de arena Afortunadamente acá adelante arena, atrás piedra, como se puede apreciar llegamos al interior de la casa A sacar algún recuerdo en que sea Adentro de la casa había más de 1 metro 60 de barro Entonces, recién a través de las palas y las carretillas han logrado tener el acceso y empezar a rescatar las cosas Eso es lo importante también ahora, poder ver qué cosas se salvaron Y también hay muchas cosas que todavía se pueden salvar, pero si pasan mucho más tiempo bajo el barro También van a humedecerse más y van a acelerar su proceso de destrucción El barro está en el cuello, quedamos a pies pelados Aquí está la muestra de la casa de mi vecino El barro está en el techo Pedimos ayuda para afuera Estoy a pies pelados sin nada Pero me interesa a mi hijo Hay más niños chicos aquí Hay gente adulto mayor Necesitamos herramientas Carretillas, palas El que más necesitamos para empezar a limpiar aquí Entonces es importante que toda la población y el resto de Chile También sepan que esto es un trabajo de largo aliento Esto no se va a solucionar ni en una semana ni en dos Entonces necesitamos el apoyo de todos los chilenos en esta campaña ¡Gracias!